Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emisión cultural, csbcortaradioonline, arroba csbcortaradio-online, anuncia que a las 10 de la mañana, todos los sábados, está Daniel Galotto conduciendo los 44 millones. csbradio.com.ar Todos los sábados a las 10 de la mañana, 44 millones y posteriormente Rafael Infinito en csbcortaradio.com.ar Los esperamos.